Son muy jóvenes, son las maestras, ahí levanten la mano, y son de las maestras que han estado también coordinando este evento, la licenciada Laura Patricia Guerra y la licenciada Alejandra Llegamos sobre la transmutación, que es un paso de la alquimia, pues la alquimia no es muy aceptada en la ciencia, pero sí es muy posible Y lo que he tratado de explicar son los triángulos, que es el modelo tónico del oro, que está avanzando hacia lo que son las palabras que representan el plomo En el que cada uno tiene su... Nos tocó hacer lo que es cartel tridimensional para la exposición de arista visual del Colegio de Palmore El trabajo lo hicimos moviendo los canales rojo y azul, y mandamos hacer unos lentes de acrílico ¿En qué expresas con este tipo de trabajo? El tema era la ciencia, entonces, bueno, yo por ejemplo, mi cartel que es sobre el helio, es acerca del efecto que tiene el helio de flotarnos, los globos, todo eso Y como los científicos dicen que algún día, pues el mundo se va a quedar sin helio por esta misma propiedad que tiene Cada cartel tiene su propio concepto Por ejemplo, yo soy docente de lo que es el Centro Regional de Estudios de Treves Palmore Mis asignaturas son lo que es ilustración y diseño En este caso, en la exposición, lo que me correspondió fue lo que es el semestre cuarto Cuarto nos deducamos a lo que puede ser el cartel, cartel en tercera dimensión, con separación de canales, como mostró aquí en la parte anterior Y también está lo que son los artes-objetos, o sea, lo que son las tipografías en su relieve o el físico Entonces, mucho de la idea detrás de toda esta exposición, como estamos en conjunto, es tratar de hacer que el concepto que se trata, se llama arista visual O de lo que tratan lo que sí las figuras sumétricas, de alguna manera se relacionarán con los temas Entonces, mucho de la ciencia y parte de la explicación de lo que son las ciencias aplicadas, la física y las matemáticas Van de la mano porque precisamente surgen de una retícula ¿Cómo explotan la creatividad de tus alumnos? ¿Cómo los induces a que exploten esa creatividad que tiene cada uno? Bueno, no me harán mentir, aquí por ejemplo tengo a mis alumnos Muchas de ellas saben bien que es mucha presión a veces, saben bien que el trabajo requiere de paciencia, requiere de tiempo Sobre todo requiere de mucha investigación Entonces, la motivación número uno que a veces les puedo dar a ellas es sobre todo lo real El mundo real de afuera es el que en realidad ellas deben de visualizar Porque todo esto de aquí es una práctica, es una práctica que tenemos que llevar antes para llevar al futuro Entonces, incluso yo desde muy temprana edad, cuando estaba, por ejemplo, saliendo de la carrera Me di cuenta que entrando como docente tienes esa responsabilidad tú de cultivar un poquito lo que es necesario Lo que es la fuerza vital que a ti te lleva como artista visual o como diseñador gráfico Que tú sepas que de todo el mundo puedes extraer algo bueno Eso bueno, saber interpretar mensajes visuales Bueno, mis dudas para quitar el plazo Estoy bien